Personajes como el gobernador Carlos Joaquín González o la diputada Lely Campos, emanados del Partido Acción Nacional, son ejemplo de trabajo por Quintana Roo, comentó Faustino Huicabalco ser presidente del Partido Acción Nacional Estatal durante su visita a Playa del Carmen. Desde la senadora, el gobernador, los diputados locales, inclusive los regidores, de poder atender la necesidad de los ciudadanos y también obviamente de nuestros militancias, nuestros simpatizantes. Estamos en un proceso, obviamente no es un tema que la gente no sepa, así como un descontento. Sin embargo, hoy el PAN es el único partido que realmente la gente visualiza para poder ser un contrapeso real para este gobierno de la República, que obviamente nos está dejando en un desastre el país, que esa es la realidad. Respecto a qué está ocurriendo con partidos como el PRD, que brilla por su ausencia, Morena, que no termina de ponerse de acuerdo, o el PRI, en vías de extinción, el presidente del Partido Acción Nacional señaló que los blanquiazules continúan trabajando y, como ejemplo, citó el caso del gobernador Carlos Joaquín González. Hoy estamos trabajando en ello, en una recuperación de la confianza con los ciudadanos, de que realmente crean de nueva cuenta en Acción Nacional, como lo hacen hoy en Quintana Roo. Y obviamente en Quintana Roo no solo lo hicieron en el 2016, sino que hoy están viendo los resultados. Basta con elegir a las personas que realmente tengan un compromiso con los ciudadanos y es donde nosotros hoy también abrimos las puertas para todas aquellas personas que, aunque no sean militantes o simpatizantes del PAN y crean que en conjunto podemos hacer algo mejor para el país y para Quintana Roo, van a ser bienvenidos. Nosotros andamos en ese trabajo de reforzamiento al interior y al exterior porque creemos que es lo más importante y, sobre todo, que podamos llegar fortalecidos al 2021. Finalmente reconoció que en el PAN se mantienen activo en solidaridad y en todo el Estado, demostrando que con trabajo es como se prepara una elección como la que se llevará a cabo en 2022 y en donde será renovada la gubernatura. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivision, Oscar Fernández.